Música Me paro con calabas, me gusta la reina, se piensa en los malos de todos Música Y yo soy chiquita de todos Me paro con calabas, me gusta la reina, se piensa en los malos de todos Música Y yo soy chiquita de todos, me gusta la reina, se piensa en los malos de todos Música Y yo soy chiquita de todos, me gusta la reina, se piensa en los malos de todos Música Y yo soy chiquita de todos Música 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 Música